¿Sabían que hay unos pueblos en El Salvador que he visto desde el aire? Tienen una forma peculiar, para ser específicos tienen forma redonda. En la aventura del día de hoy nos venimos hasta el departamento de Chalatenango específicamente a conocer reubicación 1, 2 y 3. Y es que bueno, miren, nosotros venimos ya en camino y nos enteramos de que este lugar, pues en sí, cuando uno viene acá parece un pueblo normal, las calles parecen las calles de una colonia normal, el parque, la iglesia, las tiendas, normal. Pero cuando uno lo ve desde el aire, pues sí tiene una forma, una forma bastante curiosa. Miren, aquí tenemos esta toma de Google Maps, si ustedes lo ponen en Maps o en Waze, va a tener esta forma así como de círculo, que de hecho esta arquitectura o esta forma de hacer construcciones en El Salvador es bastante rara. Pero en este videíto les vamos a explicar cómo este pueblo terminó siendo, vamos a llamarlo así, un pueblo circular, un pueblo redondo, así que acompáñenme en la aventura del día de hoy, corre video. Y bueno, miren, antes de empezar este tour, nos hemos venido aquí con los respectivos guías, aquí tenemos a Daniel, él tiene una página sobre Chalatenango, ¿no? Si nos puedes comentar ahí un poquito. Y bueno, somos Chalala SV y pues compartimos un poquito de contenido de Chalatenango, fiestas patronales, turismo, lugares súper bonitos acá del departamento de la zona norte. Sí, y es que miren, yo me contacté con ellos para venir a explorar esta colonia y si nos puedes comentar ya entrando un poquito en contexto y para que la gente entienda un poquito la curiosidad de esta colonia, para que la gente se dé una idea de dónde es que vamos a estar caminando. Sí, y bueno, estamos sobre reubicación 2 en este momento, son 3 reubicaciones, 1, 2 y 3. Están, por decirlo así, unos 10 minutos de Chalatenango Cabecera. Ya como lo decía vos, prácticamente se ve normal por bajo, pero ya en el aire tienen una forma de círculo de carreta. Esa es la parte, digamos, histórica que siempre se ha reconocido, que es prácticamente gente que reubicaron acá por consecuencia de la creación, de la construcción del embalse Cerrón Grande. Y pues prácticamente podría decirse que es una ciudad-colonia planificada, prácticamente que se le destinó 16 polígonos en cada redondel. No, no, está bueno. Así que vamos a explorar un poquito ahí en los polígonos, en las calles, en las avenidas, porque de hecho me enteré que hasta pasa una ruta de bus. De hecho tienen su propia ruta, la 300, que va de Chalate a las tres colonias. Y algo también curioso que te comentaba, que aquí la gente anda bastante en bici, porque como no hay subida, no hay bajada, la gente como que hace bastante ejercicio. Así que bueno, chicos, acompáñenos a dar un recorrido por lo que le hemos puesto de cariño a los pueblos redondos aquí en El Salvador. ¡Démosle! Miren, ahorita en lo que casi empezamos el tour, me dieron aquí lo que le llaman por acá el chicle chalateco. Me comenta aquí el amigo que era popular cuando había un cine aquí en Chalate, ¿no? En el cine Callaguanca abierto, y prácticamente en lugar de pedir palomitas para disfrutar la película, lo que hacían era pedir lo que era la semilla de cacahuete y la pepitoria. Y la gente empezaba a disfrutar. Ey, pero me ha sorprendido que se ha mantenido. Se ha mantenido bastante, que es lo más antiguo, por decirlo, así que es un permanente. Sí, porque hay cosas en El Salvador que con el tiempo van desapareciendo, pero, vas, cuéntenme ahí, chicos de chalate, si recuerdan el chicle. ¿Qué le dicen chicle chalateco? El chicle chalateco. Sí, porque de hecho, en frente del cine, antes eran, digamos, como los puestos para comerciales y chalete, que era el antiguo mercado. Oh, ok. Hoy hay un parqueo más moderno, pero aún se mantiene en una venta, y en otra tienda más cercana también. ¿Lo tienen? Ah, y en el mercado que venden, este te lo venden cruz, y a vos lo puedes costar en la casa. Mucha gente de Estados Unidos eso hace, compra los dólares de pepita, la tuesta y se la llevan. Es que pelado, vas. No, a veces te chicleé. Entonces, chicle chalateco está bueno. Va, pipo, para la goma. Es que te pipo, te anda sudando ahorita, miren, ¿no? ¿Cómo andas? Chicle chalateco, no. No, así dijo el que se llama. Pero quítale el, a lo que pica. A veces, quítale la cascarita. Ah, me la estoy comiendo, ¿cómo no es? La tenés que pelar, ¿no? Ahí estoy cácara. La tenés que pelar. Ah, all right. Mira, cuando le estés aquí, se pela un poquito, ¿ves? Le sale la cascara. Es la cascara del maní. Más helada. No, las que se frían más. Y todo, le ponen un manito ahí. Las que se frían más eran las que terminaban barriendo. Ahí está, ¿ves? Para arreglar el... Para arreglar el... Pero si me las como con la cascara, no me va a dar diarrea o algo así. No, no. Diarrea, no. Oh, ya, bueno, yo me las comí así ya. Más tostado, o sea. Así, démosle ya. Así que miren, para empezar el recorrido, ahorita nos encontramos justamente aquí. Vamos a avanzar en línea recta hasta el núcleo de este círculo. Mientras le vamos a ir explicando ahí un par de cositas, mostrándoles la colonia. Vamos a mostrarles también los negocios que tienen y las cositas que pueden encontrar por acá. Pero antes de arrancar, les quiero contar un par de datos curiosos. Miren, en total son tres circunferencias. Reubicación 1, reubicación 2 y reubicación 3. En total, cada círculo, vamos a llamarlo así, tiene una población de unos 3.000 a 4.000 habitantes. Lo que hace en total unos 12.000 por los tres. Otro dato curioso es que cada círculo tiene una circunferencia de unos 1.500 metros. Y cada uno de estos se divide en 16 polígonos. Y es que miren, entre las cositas que me han parecido curiosas es que, por lo menos aquí en reubicación 2, donde nos encontramos, tienen incluso centros escolares, tienen institutos, tienen su propia ruta de autobuses, tienen negocios ya bastante grandes como Don Pollo. Por ahí vi una onda de fe de crédito, que abogados aquí, que... Bueno, un montón de cositas más que ahorita se las voy a mostrar, así que vamos. Pero sí, miren, en lo que vamos caminando les quería comentar así, en una forma resumida, cómo es que estas colonias circulares terminaron pues acá. Anteriormente la gente que vive en reubicación 1, 2 y 3 vivían en otro lugar que le llamaban Cantón Santa Marta y Areneros. Pero debido a la construcción de la presa Cerrón Grande, hace ya más de 3, 4 décadas, esta gente fue obligada y pues fue movida a otro lugar. A consecuencia de eso pues, fueron movidos a esta zona. Por ahí hablando un poco con gente de la zona pues, que fueran entonces, cómo es que se construyó de forma circular. En sí tenía que hacerse una colonia planeada, ya que esa gente se tuvo que mover. Y pues por ahí me comentan que el ingeniero encargado de hacer pues toda esta zona, les ofreció, digámoslo así, la forma circular y pues la gente de la zona aceptó. Eso sí, hay que aclarar que en el Cantón Santa Teresa, del lugar donde era esta gente, ya no se puede habitar. Debido a la represa Cerrón Grande, se inunda, o sea, ya no pueden vivir ahí. Y también, bueno, en diferentes épocas del año lo pueden encontrar semi-inundado y otras partes ya, en otras épocas del año ya no se puede ver, está inundado completamente. Pero, en resumen fue así. Así que sí, vamos a dar un breve tourcito porque me parece que está interesante. Miren, de hecho logro ver unas casonas aquí que se ven realmente enormes. Logro ver incluso hasta un don pollo que ya va siendo la horita del almuerzo. Así que vamos a pasar a comprar algo por ahí. ¡Démosle! No hombre, miren que estos bichos están con todo. Tienen hasta un don pollo para cuando quieran venir a echarse aquí el pollito. Tienen también por acá. Hace un ratito acabamos de pasar lo que es la escuela. Pasamos también ahí lo que es el instituto. Y ahorita hemos llegado justamente al círculo más exterior. Por aquí hasta acá, o sea, es que miren, les comento que desde aquí desde la tierra parece normal. Aquí va la calle y pues lo rodea completamente. Igual aquí le voy a estar tirando una toma de droncito para que se viquen dónde estamos exactamente. Y pues por aquí sigue el círculo más externo. Y mientras tanto les voy a dar el respectivo tourcito. ¡Ay! La respectiva caminata. ¡Démosle! ¡Ey! ¡Va el ray, bicho! ¡Nos agarró la vacía! Vamos a subirnos al bus de Rubicación 2. ¡Oys! ¡Con permiso! ¡Ahí vamos al parque! ¡Ah, bueno! ¡Estamos como a 30 segundos! ¡Mirá al Pipo! ¡Cuando se caiga! ¡Mirá al Pipo! ¡Es un cobrador en la 113, bicho! ¡Pero decípe, bicho! ¡Pasaje en mano, pasaje en mano! ¡Ahí hay pasaje, bicho! ¡No sean como Pipo! ¡Ni tiene dónde agarrar todo! ¡Ni se va agarrando! ¡Es que este es loco! ¡Como no! ¡Si ya vamos seguros! ¡Seguritos! La tele ha ido este sistema Para Tío Frank tiene una foto con ustedes Amigas, tomemos la foto ¡Vaya, vaya, aproveche! Para que la ivo ¡Vaya, ahí la selfie! Bueno, aprovechando, amiga, usted aquí vive ¿Yo? ¿Sí? Sí, en el 3 ¿Y esta ruta sigue los 3? Sí, la 1, 2 y 3 Así que bueno, igual, saluditos ahí a toda la gente de Rubicación 1, 2 y 3 Amigas, algún saludito que le quiera mandar a... Saludes a todos, los de la colonia Ahí estamos Bueno, y sí, vámonos ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, gracias, amigos! ¡Ahí está, ahí está! Bueno, miren, esta fue la subida en bus más rápida que he tenido Y es que bueno, nosotros veníamos ahí casi que en la esquina Y pues solo le pedimos ride al parquecito que fueron como unos 30, 40 segundos Pero, ahí bueno, la chica nos comentó que ese bus, esa ruta Hace pues el recorrido en el 1, 2 y 3 Así que vamos a seguir explorando ahorita que ya estamos justamente en el parque ¡Vamos! Pero sí, miren chicos, nos encontramos aquí con Rosalina Monge Ella me comenta que ella sí vivía en lo que solía ser conocido como el Cantón Santa Teresa ¿No? Si nos pueden contar un poquito la historia De cómo es que pasó de ese pueblo a hacer las reubicaciones Vaya, nosotros allá nacimos en Santa Teresa de Potónícola Y como por lo del lago, por el del cerrón Nos vinieron a reubicación aquí Unas personas se fueron para otras partes Para San José de las Flores, para San Salvador, para otros países Y nosotros nos vinieron a reubicar aquí Y cada quien le dieron su casa según como, como le quiero decir Allá vendieron, las él les pagó Y después ya con ese dinero vinieron a comprar Las personas de que se lo tomaron, se lo comieron Fueron pagando poco a poco Pero los que traían el dinerito se las pagaron de una vez ¿Y usted cuánto tiempo tiene de estar viviendo aquí aproximadamente? Aquí, vendemos ¿En qué fecha vinieron específicamente aquí a vivirse acá? Como en el 74 Ah, ya bastante, casi 40 años más No más, porque 46, algo así tenemos, 47 estar aquí Ya bastante Ya tenemos bastante, sí Bueno chicos, hoy ya saben de mano la historia de las reubicaciones Sí Y miren, ahorita que andamos por la colonia Me enteré que estaba completa Miren, aquí venden hasta bocinas Una película por si quieren echarse ahí Una tarde romántica con su chica Ahí van los oficiales con todo de Politur Y miren, de hecho estos cipotes tienen ahí hasta su propia peluquería Ahí nosotros nos adentramos un poquito Y me comentan que este lugar tiene más de 20 años Por acá tiene... No, pero esto no está si compras Porque los cipotes de la colonia Queden ahí bien guapos y guapas Y miren, esto sí Me pareció a mí realmente curioso Con permisito Miren, nunca había visto un pueblo O una colonia Que, pues bueno, aquí los cipotes rentan videojuegos Aquí tenemos televisores Aquí tienen el Play 5 1, 2, 3, 4 consolas Tenemos por acá Y pues la gente de reubicación 1, 2 y 3 Vienen aquí Para pasar una tarde amena con los compañeros Y pues echarse ahí algunos jueguitos Ahí, algunas batallitas Esto sí me pareció bastante curioso Una sala de videojuegos En reubicación 2 Chalate en algo Ya por aquí si quieren Echarse alguna Sí, echarse ahí alguna Alguna jugada de esta Miren que yo nunca jugué en esta Pero, hombre, también hay aquí Están potentes estos cipotes Y bueno, miren Después de explorar un poquito La reubicación 1 y 2 Por ahí nos metimos Por un senderito Que nos lleva Hasta el lago de Xuchitlán ¿Por qué los he traído aquí? Pues bueno A raíz de que se construyó La represa Serrón Grande Eso sirvió para ser El lago artificial Más grande de todo el Salvador Que se conoce como El lago de Xuchitlán Que era lo que les estaba comentando Al inicio del video Que se construyó Y pues debido a eso Se movilizó Todas estas personas De las reubicaciones Pero Venimos a dar aquí Una vueltecita rapidita Eso sí Me he fijado que está un poquito Está un poquito contaminado Se ve bastante basura De hecho Aquí acabamos de caminar Un poquito más atrás Y nos encontramos Con una fogata Unos chicos que hicieron ahí Una fogata Y dejaron ahí la basura Y por aquí me comentaban Que la basura Se debe a que Cuando el nivel del agua De la represa sube Pues la basura Pues también sube Y cuando baja La basura queda aquí En la parte de la tierra Bueno, por ahí vemos Los amigos que están Moviendo la lanchita Se van a ir de pesca igual Amigos ¿Qué tipo de pescado Se encuentra aquí en la laguna? Tilapia Aguapote Mojarra Al cochin No, me se encuentran Hasta camarones Hasta camarones Sí, hay camarones Y ahorita van ya de viaje Bien ¿Como cuánto se tardan? Hasta como a las 5 Vamos a leer Está bueno Ahí les deseo Que agarren bastantes cosas Entonces, como les comentaba Pues la basura se queda por aquí Pero estarán diciendo Tío Frank Sí, la verdad que sí Hay que botar la basura En su lugar Porque si no termina así En lugarcitos Bien bonitos como estos Que pues por malas decisiones Que toma el ser humano Terminen así un poquito Un poquito chucos Pero igual quería aprovechar Este momento Para hacer un poquito De conciencia Y pues decirles Que depositen la basura En su lugar Porque ustedes pueden decir Solo es una botellita Que uno bota Solo es un pedacito Pechurro que se cae Pero no Pues ya después Todo eso termina en los ríos Desemboca en lagunas como esta Y pues termina así Y bueno ahorita miren Nos hemos venido De la reubicación número 2 Nos venimos a reubicación Número 3 Si tenemos que diferenciar Algo de una de la otra Es que bueno Me comentan que Reubicación número 3 Se enfoca más A la agronomía Aquí podemos ver Emprendimientos Que pues se enfocan más A eso Podemos ver ferreterías Habían ventas De blocos y tubos Que se utilizan Para la construcción Hay diferentes ventas Y emprendimientos Más enfocadas A esta zona Así que si podemos Hacer una diferencia Entre pues reubicación Número 2 y 3 Vendría siendo eso Me comentan igual Aquí gente de la zona Que reubicación Número 2 Vendría siendo Como la parte central De los 3 O sea como la parte Más desarrollada Vamos a llamarla así Y pues la 3 Se ubica más A esto A la cosa del cultivo Cosa de ganadería Y cosas relacionadas En ese estilo Nosotros aquí Demos una vueltecita Por lo que es El parque central Podemos ver igual Que aquí hay unos señores Hablando aquí de la vida Se vienen a chambrear Por aquí tenemos Unas decoraciones navideñas Bien bonitas E igual Aquí pudimos ver Que también hay un centro escolar Que bueno Se llama centro escolar Santa Teresa Y igual aquí podemos ver Que se encuentra en lo que es El núcleo número 3 Ya justo la para puesto Como un nacimiento Bien bonito Y aquí tenemos Lo que es la iglesia Eso sí Esta iglesia del núcleo número 3 Es más pequeñita Que la del 2 Y justamente aquí a la derecha Tenemos lo que es El acceso a la canchita Aquí se han de hacer Aquí se han de hacer los macones Se han de hacer los encuentros Se han de poner bien potentes Se ven bastante calurosos La verdad Pero aquí es donde ocurre Todo la diversión Aquí los bichos vienen A jugar fútbol Y a divertirse un ratito Igual miren Otra cosita que me fijé aquí Es que aún hay parcelas Aún hay lotes Como les comentaba En el inicio del video Como les comentaba La señora que entrevistamos Es que se vendieron lotes A la gente que vendía En el cantón Santa Teresa Y Areneros Y pues bueno Por lo menos en el 2 No vi ninguno Pero aquí en el 3 Sí, miren Aún se ven algunas parcelas Algunos lotes de tierra Que no sé si la gente Los compró Y los ha dejado así Sin ninguna construcción O pues no se han vendido A nadie Pero eso sí son Las diferencias Entre el 3 y el 2 Y pues bueno Se los quería mostrar Y miren Entre otro dato curioso Que sí me pareció a mí Me pareció más que curioso Es que bueno Cada núcleo O sea cada rueda Cada círculo Tiene su propia fiesta patronal Es decir Reubicación 1 Tiene su fiesta patronal En una fecha Reubicación 2 Lo mismo Y reubicación 3 Lo mismo Eso quiere decir Que también tienen Su propio patrono El del 2 Era Santa Teresa Me comentan Que el del 1 Es el Cristo Negro Y pues por lo menos Del 3 Ese sí no sé cuál sería Pero se lo voy a averiguar Y se lo voy a poner por acá Y bueno chicos Aquí terminamos la aventura Del día de hoy Pero sin antes Agradecerles aquí A los chicos De Chalala El otro compañero Está ahí tras cámara Que ya va a salir Igual haciéndole la invitación Para la gente Que quiera conocer más A profundidad Chalatenango Los pueden encontrar En todas sus redes sociales Como Chalala 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 Se ve en TikTok Y Chalala en Facebook Ahí estamos Así que igual chicos No se pierdan Pues su contenido De Chalatenango Está bastante interesante Así que yo Me despido No olviden dejar su like Y cuéntenme Que les ha parecido Los pueblos redondos Aquí en El Salvador Para mí Bastante curioso Pero yo quiero escuchar Su opinión Si son de aquí De Chalatenango Lo conocían Si son de El Salvador Lo conocían O bueno si son de aquí De reubicación 1, 2 y 3 Cuéntenme Que les ha parecido Este videíto Me despido Nos vemos En la próxima